Nosotros respaldamos a la comisión que se designó para la organización de las primarias. Respaldamos las primarias. Aquí no puede haber candidatos impuestos a dedos, ni por cogollos ni por grupos. El candidato tiene que salir de una elección popular, me refiero al candidato de la oposición. No puede ser producto de cenáculos ni de acuerdo a medianoche. Y el que tenga cañones que los cuente. Y el que habla muy duro y grita que demuestre que es lo que tiene. No es solamente hacer anuncios y amenazas, sino que cada quien tendrá que demostrar lo que tiene. Y algo más importante, Venezuela quiere un cambio. No quiere más odio. No estamos buscando vengadores, ni repartidores de odio, ni de venganza, ni de más desgracia en el país. Nosotros creemos que Venezuela merece volver al respeto, volver al equilibrio y al encuentro. Respetarnos el uno al otro, aún teniendo diferencias de ideas. Porque si no, vamos a cambiar. Si llegásemos a un proceso donde los que están en el gobierno salen y llegan otros, para hacer lo mismo que hizo lo que hoy están gobernando, pues imagínense ustedes para dónde vamos. Entonces, Venezuela quiere un proceso real de cambio. Volver a la felicidad, a la prosperidad, a la paz. Que regresen los que se fueron. Que se antiven las industrias, el comercio, el sector agropecuario. Que los muchachos estudien. Que la gente no tenga que irse del país porque no tiene nada que hacer. Eso es lo que queremos los venezolanos. No queremos más odio, no queremos más venganza, no queremos más destrucción. No queremos que Venezuela siga en el hueco en que un día malamente caemos. ¿Tengo que participar, gobernador? Yo soy hombre que participa en todo. Y por supuesto que estaré en todo. ¡Gracias!